hola amigos de autos de primera bueno hoy tengo el privilegio de presentarles la totalmente nueva hyundai tucson que ahora tendrá el apellido de tucson nx4 la cuarta generación pues obviamente se renueva por completo y la marca surcoreana pues como siempre con propuestas diferentes y agresivas cada vez que renueva un modelo que me ha gustado entrada el diseño definitivamente rompe esquemas miren las luces que se funden con la parrilla son cinco luces de este lado iluminan muy bien de noche ya tuve la oportunidad probable la verdad es que iluminan muy bien ahí tenemos las exploradoras esta versión que les estoy mostrando es la más equipada todas que además de eso cuenta con rines de 18 pulgadas bitones muy bonitos y en general pues el diseño la verdad es que es muy agresivo con los cortes y unos dobleces miren la línea de cintura se ven muy bien también tiene algunos acabados en piano black la antena tipo aleta de tiburón y los stops que también son diferentes muy llamativos bueno es una propuesta muy distinta a lo que estamos acostumbrados en esta categoría como pueden ver aquí hay unos acabados con los rombos y bueno el difusor en la parte de atrás el emblema está incrustado en el panorámico el baúl no es de apertura eléctrica en esta versión y tampoco tiene función de manos libres pero eso sí ofrece un muy buen espacio en su interior recordemos que este es un auto que mide 4,5 metros de largo y pesa un poco más de 1.4 toneladas cuenta con llanta de repuesto del mismo tamaño con el rim de lujo del auto en esta categoría generalmente ya las marcas ponen llantas de repuesto temporales o incluso han eliminado la llanta de repuesto y han puesto kits para reparar pinchazos y lo que hacen es que ganan espacio acá en el baúl y vemos una toma de 12 voltios y trae estas palancas para plegar el espaldar de las sillas traseras que están en proporción 40 20 40 eso quiere decir que yo puedo plegar el centro y llevar por ejemplo unos esquís porque este auto pues en europa se usa mucho para llevar cuatro personas y objetos largos en la mitad vamos a cerrar acá el baúl y les voy a mostrar la segunda fila de asientos donde caben dos tres personas perfectamente cuenta con salidas de aire acondicionado dos puertos usb para carga el túnel de la transmisión pues no es muy alto así que ya me monté y dos tres personas pues dos van muy cómodas tres van a ir realmente bien esta versión que es la más equipada de todas pues cuenta con cojinería en tela tal vez me me ha gustado que fuera en cuero y que al menos las sillas delanteras pues tuvieran ajuste eléctrico pero en general el diseño y el interior del carro pues también es muy 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 bonito me gustó mucho los materiales y acabados del interior del carro hay que reconocer que cuenta con plásticos blandos algunos duros pero con muy buena sensación al tacto la verdad miren estas texturas la pantalla central pues es muy bonita es original de fábrica cuenta con conectividad con apple carplay y android auto el sistema sonido está bien acá tenemos un botón donde podemos activar la cámara de reversa ella automáticamente se activa si yo pongo la reversa pero bueno control de descenso y además de eso pues cuenta con freno electrónico con auto hold y de parqueo la palanca muy estilizada aquí hay dos puertos usb tipo a no cuenta con cargador inalámbrico para celulares un buen espacio una buena guantera central la frontal y como les contaba ahora pues el techo doble panorámico y corredizo en esta que es la versión más equipada de todas el computador de a bordo pues es sencillo aquí están los comandos trae control de crucero en fin en cuanto a motorización pues esta versión o todas las versiones que llegan a nuestro país cinco versiones todas cuentan con el motor smart beam de 2.0 litros aspirado o sea no es turbo que desarrolla 154 caballos de potencia y 192 newton metro de torque acoplados a cajas automáticas o mecánicas de seis velocidades esta versión que tuve a prueba pues es automática y esta versión que es la más equipada pues cuenta con 6 airbags controles de estabilidad y tracción ascenso y descenso en pendientes los precios los precios estarán entre 100 millones de pesos y 119 millones de pesos para esta versión el precio de todas las versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo ahora les voy a contar algunos detalles de la experiencia de manejo recordemos que estamos a bordo de la versión más equipada y todas traen el motor 2.0 litros aspirado que desarrolla 154 caballos de potencia y 192 newton metro de torque lo primero es que la verdad me ha gustado la caja automática seguramente algunos todavía preferirán una caja mecánica yo personalmente me quejo con la caja automática de seis velocidades la cual tiene tres modos de manejo eco normal y sport obviamente en sport pues el carro se revoluciona más entonces por ejemplo aquí voy en subida voy yendo hacia minca aquí cerca a santa marta un lugar espectacular también ya tuve la oportunidad de probarlo por la vía que va hacia río hacha por el tayrona y este motor 2 litros pues se comporta muy bien de hecho esta categoría todos son motores 2 litros aspirados algunos 2.5 y otros son turbo de 14 15 16 litros turbo bueno la marca decidió conservar el motor 2 litros aspirado que por lo menos a la altura del mar se comporta muy bien en este tamaño de carrocería que son 4.5 metros de largo y pesa más o menos un poquito más de 1400 kilos que más les puedo contar bueno pues podemos hacer los cambios de modo manual simplemente deslizando la palanca hacia este lado yo puedo disminuir o aumentar no tengo levas para hacer los cambios pues eso es para tener una conducción un poco más deportiva o personalizada pero bueno en un carro automático simplemente yo creo que el 99 por ciento de las personas simplemente lo van a manejar ahí en cuanto a la suspensión pues no está mal es un carro que no es ni muy blanda ni muy dura aquí subiendo minca pues el carro se coge bien en las curvas no siente unos balanceos ni nada yo creo que esta nueva generación esta cuarta generación mejoró muchísimo en varios sentidos y algo bien importante es que ahora tiene suspensión independiente tanto adelante como atrás y frenos de disco entonces eso pues ayuda a que el carro tenga un mejor desempeño los mandos pues quedan de fácil acceso además tiene un detalle interesante pues no lo puede usar incluso sin importar la velocidad es que aquí un pequeño botón donde yo puedo activar la cámara reversa bueno eso tendrá alguna utilidad en algún momento de hecho pues detalles importantes para destacar por supuesto el techo doble panorámico y corredizo la buena pantalla central con los gráficos los mapas miren que es completa además yo puedo ver muy bien las aplicaciones de waze de otro tipo de cosas música en fin en general además de eso pues cuenta con unos botones de acceso rápido todos son digitales y más abajo pues está la consola para el sistema de aire funcionado que es independiente o sea yo puedo tener aire frío de este lado y del otro lado pues mi acompañante puede tener el aire en otro clima completamente diferente más abajo pues podemos colocar el celular no cuenta con cargador inalámbrico pero eso sí pues tiene dos puertos usb tipo a y un punto interesante también en esta versión es que cuenta con control de descenso esto es importante cuando vayamos en bajada después activar ese control de descenso y el freno electrónico y de parqueo con auto hold eso es muy usual sobre todo en ciudad en conclusión la verdad es que me ha gustado mucho esta nueva generación de la hyundai tucson que ahora se llama nx4 hyundai siempre rompe esquemas cada vez que renueva un producto y bueno esta no es la excepción tal vez en esta versión y por su precio me hubiera gustado que las sillas fueran forradas en cuero y tuvieran ajuste eléctrico además que el computador de a bordo pues fuera una pantalla un poco más moderna digital o más grande y que tuviera apertura eléctrica del baúl además de los stops en led de resto creo que es una propuesta interesante bueno esperemos a ver cómo le va la hyundai tucson en nuestro país